El proyecto de vivienda cuarto centenario fue el escenario para vivir y gozar de la apertura de la Ronda San Pedrinas 2018, juegos pirotécnicos y grupos de danza que exhibieron ritmos autóctonos y la ejecución del San Juanero Wilense, en donde la comunidad se evidenció muy feliz. Bueno, yo pienso que ha sido un éxito rotundo, pero desde que iniciamos, 5 de la mañana, vinimos a este sector con dos bandas papalleras, con pólvora, pero con un elemento adicional, las rajaleñas. El grupo de rajaleñas acompañaron y yo esta mañana vivenciando eso, me he dado cuenta lo rico, lo sabroso, que es que lo despierten a uno a ritmo a rajaleña. Así es, desde las 5 de la mañana, esta comunidad vibró al ritmo del rajaleña, toda una jornada de fiesta sanpedrina que culminó con la Ronda San Pedrina, donde se conocieron a Estefanía Velázquez, quien va al reinado popular del bambuco, y a Dana Parada, que al igual que Estefanía, representará cuarto centenario en el encuentro de herederos de la tradición. Fui feliz, rete feliz, porque estaba muy contenta de bailar el sanjuanero y quería ya bailar el sanjuanero. Los jurados calificadores no ocultaron que a las candidatas aún les hacía falta preparación. Para hacer la primera ronda siempre falta mucho mejorar, ¿no? De igual manera, hay que verificar que los sanjuaneros que vengan a interpretarlo sean de calidad para un buen coniseo, para que tengan también buenas propuestas de mostrar y de comprobar que en nuestro huila todos somos capaces de bailar un buen sanjuanero. Las que también fueron protagonistas de la noche fueron la reina nacional, la reina popular y la heredera de la tradición. Claro que sí, hay muchísimas personas y deben seguir viendo muchas personas, porque estas son las tradiciones de nuestra tierra y se ve el amor que cada persona tiene por nuestro folclore. Fue una noche en donde todos quedamos seguros de que nuestro folclore es el más hermoso del mundo. Le mando un saludo a todos los televidentes de NTV y que se peguen la rodadita, porque recuerden que cuando el huila muestra su folclore, Colombia baila sanjuanero. ¡Gracias!